Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, además mi nombre es Sergio Incento Y hoy estamos de vuelta con el César 4, en este capítulo número 5 de la serie Donde, la última vez que lo habíamos fijado Un momento, detengo el micrófono un poco lejos Es cierto, es verdad, un momentito por favor Vale, un momentito Un segundito que voy a arreglar esto Vale, les comento, tengo Para los que no vieron los otros vídeos míos Los que no me siguen por los otros vídeos de las demás series Les comento, tengo ¿Se acuerdan que tenía problemas con los cascos? Tenía problemitas con los cascos que los tuve que arreglar No sé si se los había comentado Y ahora se me terminó de fastidiar del todo No me funciona el micro El micro en sí es este Lo voy a mostrar aquí a la camarita Es este de aquí A ver si se ve mejor aquí Aquí ¿Vale? Se enchufa aquí En esta parte de aquí se enchufa Pero el micrófono en sí funciona Pero lo que no me funciona deben ser los cables Entonces estoy con un micrófono de mesa Que no sé si se me escuchará abajo o no Espero que se me escuche bien Y bueno, hasta que lo pueda arreglar Pero bueno, tengo que comprar también eso Y comprar algunas cosas Estoy esperando juntar varias cositas para comprar todas juntas Y pagar solo un envío Bueno Recapitulando ¿Se acuerdan que teníamos una breve Una inminente invasión En nuestra querida y hermosa ciudad de Córdoba? Más que nada porque creo que no le hemos enviado algunas cosas que necesitaban Hay informes de fuerzas enemigas acercándose a la ciudad Llegarán enemigos en un año o antes Entonces, como no sé cómo resolver este problema Un suscriptor me ha comentado Que pongan unas torres Así que lo voy a poner Unas torres de defensa A ver si podemos Podemos arreglar ese problema A ver, comida consumida por todos los soldados 40 al mes Con una ciudad tan aburrida No es extraño que la inmigración Los Patricios La ciudad goza Hay bastante atención El nivel de vida de nuestra ciudad Disuade la inmigración Hay rutas comerciales disponibles Que podrían beneficiar a la ciudad Gozas de muy poca credibilidad Vamos a enviarle un regalo Cambiar el salario personal Donar Cambiar el salario personal Alguien de tu teo se debería ganar Dos selenarios Ganas menos de lo que mereces Con lo que Le ahorrarás algo de dinero A las arcas de la ciudad Esto es interesante Vamos a ponerlo en ocho Donar dinero a la ciudad De tus ahorros Ah, esto es interesante Enviar un regalito a Roma Vamos a enviarle un regalito a Roma Alimentos Tu regalo ha sido aceptado Con gratitud Por favor Roma te consiguiera insignificante Bueno Entonces Vamos allá Necesito poner unas Aquí Vamos a poner unas torres Vamos a poner unas torres acá Unas torres aquí Y aquí vamos a poner otra torre Vamos a poner algunas torres por aquí A ver si podemos arreglar este problema de Aquí No sé si poner alguna por aquí Cuesta dinero, eh Pero bueno Vale Ahora Vamos a ver aquí Quien trabaja Trabajadores frente Creo que son los plebeyos Vale Y el tema de los ciudadanos Lo tenemos un poco bajo Roma Considera Trabajo La ciudad Necesita más trabajadores Puestos vacantes para el 4,51 Y puestos vacantes para el 5,113 Vale Perfecto Creo que se me fue gente Me parece a mí Así que vamos a ver si podemos construir unas casas Una casita por aquí Una casita por aquí Y una casita por aquí No sé si construir más En principio A ver La ciudad necesita más trabajadores Sí Vamos a poner unos plebeyos más aquí Vale Vamos a ir soltando la pausa Espero que Vale, a ver Espero que vayan llegando la gente Inmigrantes en camino Vamos a ver si esto resulta Y podemos Salir A ver si podemos salir Indemne De este Pequeño Problemita Había un lugar Donde Saben que no me acuerdo La ciudad Necesita No tenemos bastantes Trabajadores En la ciudad No me acuerdo Donde No No tenemos bastantes Trabajadores En la ciudad Hay informes De fuerzas enemigas Acercándose a la ciudad Sobornar Sobornar a los invasores Que se aproximan Si hay Y hay Pero no nos me deja Sobornarlos Obviamente La gente se preocupa El nivel de vida De nuestra ciudad Hay rutas comerciales Disponibles Que podrían Roma Considera que tu labor es Mediocre La ciudad tiene deudas Voy a Roma Considera que tu labor es Mediocre Donar a la ciudad Voy a poner aquí A ver 100 200 Vamos a donar 200 a la ciudad Vale Porque nosotros cobramos dinero Así que Vamos a intentar Arreglar eso Por ese lado Mientras tanto Aquí Se están haciendo Los soldados Pero claro Necesitan Este tipo de gente Bien Los riesgos Para la salud De la ciudad Son altos Vamos a ver Que dice Roma Considera La gente Se preocupa Por el estado De los servicios Sanitarios Así que vamos A mirar eso Primero Vamos a poner Salud Vale Salud Está aquí Y falta Cubrirse ahí Bueno Vamos a mirar Algo de salud Es Barbería Clínica Vamos a poner Una clínica No me acuerdo Si se podía Los envíos No me acuerdo Donde se hacían Los envíos La verdad En algún lugar Que no me acuerdo Ahora los envíos A ver Vamos a ver La gente Se preocupa Hay informes De fuerzas enemigas Acercándose A la ciudad Con una ciudad Los patricios No están contentos Con la pobre educación Que la ciudad Ofrece La ciudad Goza de una reputación Impía Así es difícil Ganar La gente Se preocupa Por el estado De los servicios Sanitarios El nivel de vida De nuestra ciudad Roma Considera Que tu labor Es Medioca La cultura Sigue igual Construcción Es difícil Entretenimiento La seguridad Está aumentando La propiedad Caerá en picado Mientras la ciudad No tenga fondos Favor Te has quedado Sin dinero Tu favor Caerá Vale Roma Considera Que tu labor Es Medioca Petición de armaduras Haz doble clic Vale Petición de armaduras Armaduras Aquí están los objetivos Que quería ver Un momentito Que se está Ahí está Vamos a levantar aquí Objetivo 50 Disponible Una Vale No tengo Es en imperial No tengo armaduras No tengo armaduras A ver Puesto de reclutamiento Campo de destrucción Infantería ligera Puesto de reclutamiento Facilita armas Y armaduras Vale A ver Un momento Fábricas y armaduras Fábricas de armas Vale Estupendo Que creo que es esto Fábrica de armas Y fábricas de armaduras Vale Y nos están pidiendo Armaduras Vale La lana tenemos suficiente Necesitamos más armas Para abastecer A nuestros Cohortes Vale Siguen llegando Migrantes Eso está muy bien Vamos a ver Como está el tema Roma La ciudad Necesita más Trabajadores De momento No lo vamos a soltar Sería el objetivo 60 Disponible 54 Como piden muchas cosas Esta gente De verdad Piden muchas cosas Bueno Vamos a adelantar Un poquito El tiempo 61 De dinero Tenemos que ir haciendo La ciudad Necesita más Trabajadores Roma Considera que tu labor Es Mediocre Aquí nada Y aquí Nada Bueno Hay que esperar Pero es que piden muchas cosas Por ser una ciudad tan pequeña Piden demasiadas cosas Se necesita materia prima Lógicamente Es que claro Estamos Haciendo Hierro Vamos a comprar un poquito más Así Vamos a comprar un poquito más de hierro En tres meses En tres meses Me dice sobornar Pero No puedo sobornar No tenemos bastantes Trabajadores Me está diciendo de sobornar Pero no Me está diciendo de sobornar Pero no No me deja Ejército de Roma La legión española La legión española A ver La legión española La legión de Roma Están las afueras de la ciudad Se acaba el tiempo Gobernador Muy bien ¿Dónde están? ¿Están? ¿Las veo? Al principio No las veo No creo que estén por aquí ¿No? Están lejos No creo que están Vamos a echar un vistazo Si las veo por aquí Pero por aquí no están No sé Dice están en las puertas Están en las puertas Pero en las puertas No los veo Es que la otra vez Se atacaron por aquí ¿Harán algo Esas torres Que están ahí? El muro No puedo hacer Porque no tengo Para hacer muro Es que Creo que el muro Cuesta mucho dinero Y aparte Tengo la ciudad Tan grande Que no sé Cómo cerrar El muro En la ciudad En principio Yo el ejército No lo veo No lo veo No lo veo Estos no tienen materia prima Creo que están todos viviendo Vale, vamos a ver cómo va el trabajo La ciudad necesita más trabajadores 3495 Vamos a poner otra casita de plebeyos Vale Armaduras, no tengo armaduras para mandar Lo que puedo mirar es... Roma considera que tu labor es... No puedo enviarlo todavía El grano Es complicado el tema del grano Es complicado el tema del grano Roma considera que tu labor... Hay informes de fuerzas enemigas acercándose a la ciudad Campo de instrucción Tenemos dinero Bien, a ver, con este dinero Si pudiera comprar cosas con este dinero Pero es que con esta no puedo hacer nada A ver Podríamos hacer... Lo que tenemos que hacer es más... Más de esto Vamos a cultivar más de estos cereales A ver si podemos... Vamos a hacer algo parecido a esto A ver si podemos mandar más cereal Porque no tengo Vamos a hacer el camino por aquí Lástima los árboles esos Vamos a hacer el camino por aquí Vamos Campo de cereales Vamos a poner un campo de cereal aquí Vamos a poner otro campo de cereal aquí Otro por aquí Y otro por aquí Si me deja Espectacular Así Y ahora vamos a poner la granja Vamos a poner una granja por aquí Y otra granja por aquí Vale Y ahora tenemos que poner... Esto es el almacén No recuerdo bien Si es como se llama esto El granero El granero por aquí A ver Vamos a poner... Esto por aquí Esto El granero Perfecto Ahora sí Vamos a contratar más gente Me gasté todo el dinero Bueno Lo estoy dejando en velocidad suave Por si... Si llega Por si el problema Surge De que si nos atacan de golpe Que yo no lo veo Pero bueno Vamos a ver si esta gente empieza a trabajar Vale Esta gente empieza a trabajar Pero... A ver si tenemos un poquito más de dinero Vale Veo Hay fuego Veo fuego Creo ¿Esto es fuego? No, no es fuego aquí Yo no veo fuego aquí ¿Qué se está incendiando? ¿Se está incendiando algo? No Yo no veo que se incendiando Al principio no Vamos a dejar la velocidad normal Vamos a echar un vistazo a esto Hay informes de fuerzas enemigas acercándose a la ciudad Pero... Claro Todavía no llegaron Vale Tenemos 74 Vamos a poner más casas Que nos va a hacer falta Vale Ir allí Vale Perfecto Vamos a poner pausa Ahí está el ejército de ropa Que ha venido con una catapulta Y hay 20 aquí Ah, bueno Y díganme que eso es todo, por favor Bueno, no Con una catapulta no Con tres catapultas Con cuatro catapultas Vale Perfecto Bueno, vamos a... A ver ¿Estos están saliendo o qué? Ah, ahí van, ahí van Van solo Van automático Vale No sé si harán algo Las... Mi nombre es Gaius Marius Y soy un ejército Yo solo Lo que no mata Engorda Lo que no mata Engorda El dolor no es sino debilidad Abandonando el cuerpo Vamos a atacar aquí Hacemos más aguardando en fila Desde las 6 de la mañana Ahí está Que muchos durante todo el día No, miren la cantidad de ejército que hay Yo creo que no es buena idea La gloria no es mía Sino de Roma Yo creo que no es buena idea Mire, 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 mire Es un buen día para morir Es un buen día para morir Qué guay A mí me gustaría atacar la catapulta Que es la que nos va Los edificios Sí, 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 sí Acá, aquí A la catapulta, por favor A la catapulta A la catapulta A la catapulta primero Venga Venga Háganme caso A la catapulta Nos atacan, eh Nos atacan Nos atacan Y nos atacan Ah, bueno Esto no duró nada La torre No sé No duró nada La torre Pues chicos Estamos perdidos Porque esto va a ser Sobornar Bueno, sí Sobornamos A ver si podemos sobornar Sobornamos Pero me parece que nada Muy bien Un momento Vale Perfecto La caída de Corvo Ha sido Un tremendo golpe Para las campañas Robadas en Hispania Además Los enemigos de Roma Han disfrutado Arrasando la península Y se está reuniendo Para avanzar Más Hacia el corazón De la república Bien De acuerdo Conclusiones Vamos a analizar La partida Parece que hay que Tener algunas cosas En cuenta El tema De la reputación Yo creo Yo creo que El ataque De Roma El ataque De Roma Ha sido Por la mala reputación Que hemos tenido Con Roma Y la mala reputación De Roma Supongo que debe ser Debido a que no Podíamos cumplir Los pedidos Que nos hacían Doy por hecho Que es así Es cierto Estoy tomando El micrófono Es cierto Que los pedidos Pedían demasiado 60 O 40 O 50 y pico De grano Así que Voy a dejar El capítulo Aquí A mi me encantaría Volverlo a repetir De verdad Yo lo que voy a tratar Tengo dos opciones A ver Me gustaría Repetirlo Una Por una cuestión Personal Que no me gustaría Fracasar En un primer Intento Pensé que Roma no nos iba A atacar Pensé que No iba a ser Tan 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 agresivo De atacarme Entonces Yo lo quiero Volver a intentar Lo voy a volver a intentar A que sea personal A ver si puedo Sacar adelante Este pequeño Poblado Este pequeño Pueblito Y convertirlo En una Próspera Córdoba Pero Me gustaría Saber la opinión De ustedes Para saber si Quieren que vuelva A subir La campaña Desde el principio O les gustaría Que la suba Un poco más avanzada Una vez que tenga Que haya logrado El El objetivo De por lo menos Estabilizarse Voy a tratar De arreglar Esos problemitas El tema de la comida Cultivar más Y bueno Nada Espero los comentarios De ustedes Para que me digan No, no Empieza la de cero Lo miramos Desde el principio O si no Ya Si quieren No tengo ningún problema Yo igual Lo voy a intentar Personalmente Lo voy a intentar Para mí O lo puedo subir Un poquito más avanzado Ya una vez que tengo Más o menos Córdoba Medianamente fundado Si va a ser Va a ser exactamente Más o menos De la misma manera La distribución De las casas Y las cosas No creo que La haga distinta Así que bueno Nada Este capítulo Era una Una derrota Casi inminente Porque no podíamos Eran cuatro catapultas Y eran como tres legiones Era una Una pasada De ejército Y vieron Que no No se podía Reunir Tanta cantidad Bueno Esto ha sido todo Es una pena Lo siento mucho Porque no No me lo esperaba Esto Este ataque Así tan Tan próximo Pensé que nos iban A dejar crecer Un poquito más Y nos iban a tener Un poquito más De De Digamos Nos iban a dar Un poquito más De libertad Y de cancha Para prosperar Pero bueno No fue así Así que nada Les mando un saludo Muchas gracias Siento excepcionarlo Y siento mi despedida Del imperio romano Pero bueno Lo voy a volver a intentar Eso seguro Espero sus comentarios Sus opiniones Que para mi son fundamentales Y son muy importantes Por mi parte nada más Les mando un saludo Gracias Y nos vemos Adiós